¿Hay alguien ahí? ¿Puedo oírte? Enhorabuena y bienvenidos, quiero jugar a un juego Que empiece el juego Oh si, abra sangre Mi nombre hipócrita, no te lo tomes personal Abre la caja de Pandora para descubrir a Adrián Mi aliento huele a rap, el tuyo solo huele mal Estrategias maquiavélicas en discos quedaron atrás Si escuchas quien me inspira, te suicidas Tu vida de ti es aburrida comparada con la mía Dios te maldiga, cuando intentes figurar Escúchale un tri, por favor, después recoges tu mandíbula Caníbal como Hannibal, traga de mi salive Escribe el título del disco, de inicio del mal Lo dejo por escrito, habrá que convalidar En la antesala del rap vive la maldad de un erudito Infeliz filántropo, tragas el bolígrafo Que Dr. Beat siguió operando el odio en su quirófano Ahora no, tal vez pueda explicarlo al rato Que la calidad esté en el contenido y no en el formato Desacato, tú decides qué hacer con el CD Y pido de que preguntes por qué Lo hice adredo, el desempleado del mes ¿Eres qué? Mi mano tiembla, epicentro vive dentro mío El hijo de la niebla Hablando técnicamente, realmente no es un asesino Tomás mató a nadie Encontró la manera de que sus víctimas se mataran a sí mismas ¡Suscríbete al canal!